Vamos a estar atentos desde nuestra base central aquí, la X Terminal, con nuestro personal y equipamiento para poder acudir a cualquier llamado de emergencia que podamos tener. Invitamos a toda la población en general que nos hagan conocer las emergencias al 812 50 50 como número de emergencia gratuito del gobierno municipal. Tenemos el equipamiento las 24 horas al día, el personal. Para este caso de las tormentas eléctricas que se van a venir, también recomendamos a las personas en su domicilio desconectar los equipos energizados que no sean utilizados en esos momentos. También estar al pendiente de las posibles caídas de árboles que puedan tener en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a estar aquí en nuestra base con el equipamiento y personal para poder acudir a estos reportes, ya que de por medio también en oportunidades se han visto involucrados gigantografías, letreros. Sabemos que van a llegar los vientos con ráfagas hasta de 80, 90 kilómetros por hora. Es así que nos mantenemos atentos desde nuestras bases. Nuevamente les repetimos el número, 812 50 50. Vamos a estar al pendiente de cualquier emergencia. ¿Y el reporte de los vientos de dónde sería? Bueno, los vientos de mañana a miércoles y jueves van a incrementar según el reporte que hay. Y es así que día a día nuestras centralistas están retomando y actualizando los datos con meteorología sana en este caso para poder estar al pendiente y también dar la información fidedigna en este caso. ¿Cuántas personas están movilizadas? Generalmente tenemos como 20 personas que están por turnos. Hay unas 20 personas más que están cumpliendo horarios administrativos que en caso de cualquier apoyo que se pueda dar ante cualquier emergencia, de manera inmediata acudimos. O también solicitamos el apoyo de diferentes instituciones que trabajan al servicio de la población con el tema de las emergencias. Gracias.